Escúchalo sonar Nuestro ritmo original No se dejen engañar Porque para bailar no hay como mi son Para bailar no hay como mi son Para gozar mi son mi son El batanga tiene su sabor Para bailar mi son mi son Y en chachacha y el bolero Caballero es el sol mamá Pero te pide y ven a gozar conmigo Negrito lindo ven a bailar Y al piano Manolito Simón, rompelo De la ciudad de Dinabó Para bailar mi son mi son Baila sabroso negrito como lo bailo Para gozar mi son mi son mi son Si tu no bailas en un solo ladrillito Tu no sabes bailar el sol Para bailar mi son mi son Arranca y dale para verte Si tu sabes bailar mi son Para gozar mi son mi son Por Cuerzo Rico Y también por Nueva York A ver María Esto es son de Cuba Mi son suena como un chachacha Mi son suena sabroso Mi son está rico Que lo digo Báilalo como lo tocaba Ya no to' son mi son Para bailarte Espérate Ven, ven, ven Que rica mamá Ven a bailar Pero que venga a bailar Con la cadencia Que tiene Corrón, corrón, corrón Mi son, mi son Tronco, corrón, corrón Con tu papel Ponte Baila mi son Para bailar Mi son, mi son, mi son Muchachos Ya te quiero Que esto es son Mira como tal Y tu abuela ¿Dónde está? ¡Epa!